Gracias. Gracias a la gente que se está conectando para nuestra presentación de hoy, jueves 24, perdón, 29 de abril, penúltimo día de este mes. Voy a comprobar si todo funciona bien, el sistema técnico, las cámaras, el sonido. Os invito a todos a participar en los chats. Si están por Mirapolis, pueden comentar o escribir por Mirapolis. Si están en YouTube, comentar por YouTube. Si durante la presentación no contesto algún comentario o alguna pregunta, no se preocupen porque voy a contestar al final, sin duda. Revisaré todas las notificaciones que me van a dejar. Venga, Cecilia me dice que incluso hoy es 29 de abril. Muchísimas gracias, Cecilia. Yo quiero avanzar el tiempo. Genial. Muchísimas gracias también por confirmar que todo está bien. Muchas gracias, Cecilia. Nuestra socia de Argentina, líder, ya también ha conseguido muy buenos logros. Pronto vamos a hablar de los logros de nuestra comunidad y os invitaremos a conocer más sobre la comunidad nuestra, Skyward Community, sobre los socios que están formando este fondo y sobre todo vamos a hablar sobre los socios que están ayudando a desarrollar el proyecto a nivel mundial, pero en especial sobre los socios que hablan hispano, hispana o bien los socios de Latinoamérica. Voy a presentarme. Soy Ana Dorosh, socia de fondos Skyward Community desde el año 2020. Ya como pueden conocer, si lo conocen, si no conocen, empecé a desarrollar el negocio de Skyward Community en especial para los países hispanohablantes y desde 2020 yo junto con mi amiga y excoordinadora regional de España, Natalia Ivanova, empezamos a trabajar para conocer el proyecto en todos los países y empezamos a trabajar en países de América Latina, los países que hablan hispana y empezamos a trabajar. El primer país fue Argentina y pues esta socia que está en chat con nosotros ahora apoyando, Cecilia fue una de las primeras socias que se unió al proyecto de Argentina. Muy orgullosa estoy porque ella creó en el proyecto, creó en nuestro fondo, ha visto aquí un futuro no solo para el mundo medio ambiente, el mundo ecológico, como lo llamo, sino también para sí, como una persona para desarrollarse, para crecer, para tener más habilidades, crecer personalmente. Todo esto lo tenemos y de este tema, poco a poco vamos a hablar mucho y mucho más en nuestras presentaciones. Vamos a hablar no solo de la tecnología, sino también de la vida de nuestro fondo, que es atrayente y creciente este fondo de día a día. Hoy en especial hemos tenido un evento de mesa redonda de los miembros directivos y ahí conocimos muchísima información nueva que nos transmitimos sobre mapa de desarrollo de nuestro fondo en los próximos, para los próximos años. No hablo de meses, sino que décadas de años y sí que todo lo que está bien, está viniendo, significa que estamos en un lugar precioso que nos está dando muchísimas oportunidades para ayudar en primer lugar a encontrar su lugar en este mundo, a crecer, a crecer, a alcanzar, a vivir otra vida diferente de la que vivimos antes, los que buscan otro estilo de vida. Bienvenidos y bueno, con este buen pie voy a empezar la presentación, pues sigo presentándome. Bueno, ya como comenté, tengo en el equipo los socios de diferentes países, incluidos Argentina, Ecuador, Colombia, México y Uruguay, pero aparte colaboro con muchos más países, más de 10 países de América Latina. También soy presentadora de webinarios y eventos en Skyward Community en español y entrenadora certificada de Skyward Community que más tarde también explicaré de esta profesión que recién sacamos los certificados, los primeros socios y esperamos que vamos a tener muchos más en nuestro fondo. En esta presentación normalmente estamos hablando de la tecnología y hablamos de desarrollo de la tecnología que estamos financiando. Aquí, desde luego, yo como una socia activa, en dos años he podido lograr muchísimo aquí e incluso participar en organización de una delegación para personas de El Salvador, las personas importantes que están demostrando su interés para implementar la tecnología de Unisky Stream Technologies en su país. Y aquí, pues, esta foto de memoria donde estamos juntos en Emiratos Árabes Unidos, en Sharjá, y yo junto con Oleg Zaretsky, manager de marketing en Parayuskai, Oleg Denisovich, perdón, Denis Anatolievich, que es el hijo de Anatolio Nitsky, a la izquierda, en camisa azul, en camisa azul. Y en medio también los que reconocen pueden ver a nuestro director, a Alexis Ojo-Doyf, miembro de comité directiva. Entonces, ¿de qué vamos a hablar? De que Discover Community es una comunidad muy potente para financiar el proyecto de transporte de hilos, la tecnología Startup Innovador del siglo XXI. Y es una plataforma oficial reconocida por Unisky Stream Technologies que está financiando esta tecnología. Y esta información la pueden comprobar en la página de Unisky Stream Technologies, en el apartado de información sobre nosotros. Ahí abajo verán esta mención sobre nuestro fondo. No sé si ven el, como estoy moviendo la, el ratón, creo que no. Bueno, sería más cómodo, pero bueno, vamos a seguir. Entonces, ¿qué es lo que estamos creando? En primer lugar, creamos una tecnología, un estilo de vida con un transporte eco, amigable, y seguro, y como que no confortable. Este es el enfoque que tiene Unisky Stream Technologies. Pero cuando nos damos a conocer la tecnología, muchas veces nos están confundiendo entre tres empresas que son principales, UST, USKY y Skyward Community. Ya como trabajamos prácticamente la misma ruta, la misma dirección, pero cada una de estas empresas tienen sus funciones. Y ahora hablaremos qué son las diferencias. El proyecto de transporte de cuerdas es internacional, por lo que su desarrollo está asociado a diferentes empresas de todo el mundo. Entonces, ¿qué empresas están involucradas en desarrollo del proyecto? Por supuesto, es la empresa UST, una empresa que está dedicándose a trabajo operativo para promover y desarrollar el proyecto de cuerdas en Emiratos Árabes Unidos. Esta empresa está localizada en la ciudad de Sharjah, sobre el que les estaba mencionando, que estábamos de visita con la delegación. Y ahí está el mapa del centro de Sharjah Research Technology Innovation Park, en el territorio cuyo está instalado el parque tecnológico de Unisky Stream Technologies de USKY Transport, donde están realizando diferentes pruebas de transporte. Otra empresa, UST Inc., que está localizada en Europa, en Bielorrusia, y esta es la oficina central. Ahí, básicamente, está centrado todo el personal de ingeniería que diseña, construye y certifica el transporte de cuerdas. Aparte, en UST Inc. tiene el parque, que aquí no está la imagen, el parque tecnológico, el primero que lo llamamos, aparte de Emiratos Árabes Unidos, que también está destinado para realizar diferentes pruebas de transporte. Y en Bielorrusia misma también están localizados todos los edificios de fabricación, almacenamiento, etcétera, etcétera. Vamos a seguir. Y hablando de nosotros, de Skyward Community, ¿quiénes somos? Somos la plataforma de crowdfunding, que atrae inversiones en proyectos de transporte de cuerdas bajo acuerdo de préstamo convertible. Entonces, nosotros, el Skyward Community, es una sociedad que, gracias al modelo de inversión Skyward Crowdfunding, tiene esta gran oportunidad de apoyar la tecnología y participar en el desarrollo de esta tecnología directamente financiando. Y importante señalar que UST Inc. y Skytransport forman parte del grupo de empresas Skyway, que participa directamente en la construcción, el diseño. ¿Qué es UST Tecnologías? UST Tecnologías es una infraestructura de transporte totalmente nueva que se desarrolla gracias a todo el personal ingeniero que tiene la empresa y más adelante os presentaré el mismo desarrollador de esta tecnología. La filosofía del proyecto que es muy importante saber y señalar es que el transporte debe ser la solución a una amplia gama de problemas y no la fuente. Este es el principio con el que trabajan desde primer día hasta el día de hoy y para los siguientes años y espero que muchos siglos. El transporte, UST Tecnologías ofrece una tecnología de transporte de hilos para transportar pasajeros y cargas a cierta altura del suelo. Todas las imágenes, algunas de estas van a poder ver que son reales, otros son diseños, pero todos los modelos ya están desarrollados, fabricados y patentados. También si vamos a hablar sobre la filosofía de UST Tecnologías, yo prácticamente en esta pantalla podría como que dejar de, casi que no hace falta añadir más, porque aquí en esta pantalla se entiende sobre cómo son las propuestas que está haciendo esta tecnología. Entonces, ¿qué es lo que promovemos? Promovemos la tecnología que se mueve a cierta altura sobre el suelo por un sistema de rieles de hilos que, gracias a ello, se optimiza la aerodinámica, aumenta la velocidad, proporciona una seguridad sin precedentes y uso racional de la tierra y sus recursos, minimiza el daño ambiental causado por el transporte y al mismo tiempo el costo de la construcción y explotación es significativamente más bajo que las soluciones de transporte convencionales. Esta es nuestra tarjeta de visita que explica muy conciso y brevemente sobre todo lo que lleva la tecnología en sí. Y aquí ya está este señor que ya tiene 73 años cumplidos, recién en abril, Anatoly Yunitsky, el genio que desarrolló esta tecnología, el genio que, pues claro que la filosofía que les expliqué ahora es la que totalmente desarrollada por él, solamente él con el equipo suyo, sigue su filosofía, sigue su idea, sigue su sueño y lo realiza en realidad. Científico y inventor, actor de más de 200 artículos científicos, 20 monografías y de 150 inventos en los campos de la construcción, transporte, ingeniería, mecánica y en la industria electrónica y química. Aparte, es creador de sistemas de transporte espacial y geoespacial. Asimismo, de una serie de proyectos de infraestructuras de transporte basados en tecnologías de hilos. Y jefe de dos proyectos de la ONU, miembro de la Federación de Cosmonárticos de la Unión Soviética y fundador del grupo Unisky Stream Technologies. Cuando hablamos de los términos como científico, inventor, doctor, una persona reconocida en tales rangos, tal vez no siempre entendemos muy bien el camino que tiene que hacer una persona hacia estos logros. Y aquí os llamo a muchos a reflexionar un poquito si os parece bien sobre qué competencias tiene que tener una persona para llegar a esto. Muy importante. Entonces, cuando seguimos las ideas de una a otra persona, debe ser una persona tal como la vemos aquí en la imagen, con un carácter fuerte y una perseverancia sin límites para conseguir todo lo que propone. Y aquí es... En tres palabras describe Nataliunitsky su tecnología, que es una tecnología óptima, eficaz y segura. No se necesita más. Ni añadir, porque si examinamos los sistemas de transporte convencionales, no todas, casi que ningunas, pueden contar con estos tres caracteres. Y vamos a hablar sobre qué es la energía, que es muy importante por los estudios de Nataliunitsky. Mucha energía, más bien decir, 100% de la energía no se gasta en el trabajo útil, sino en luchar contra el medio ambiente y destruirlo. ¿Cómo se manifiesta esto? En emisión de gases de escape, en el ruido de movimiento del material rodante, vibración de la tierra y abrasión de neumáticos asfaltoriales, piezas de piedra. Entonces, en dos palabras decir que cuando estamos utilizando el transporte, lo que estamos haciendo es directamente destruir todo el medio ambiente. ¿Qué podemos hacer? Podemos solo minimizar estos efectos en realidad. Y con su equipo, Unisky Stream Technologies, iban y siguen desarrollando las mejores soluciones, cada vez mejorando las características de tecnología para lograr los resultados máximos en cuanto a minimizar el impacto medioambiental. Aquí se describe sobre las posibilidades de Unisky Stream Technologies, como es que es una empresa que cubre totalmente todas las necesidades como propiedad intelectual en cuanto al personal ingeniero. Todo está desarrollado dentro de la empresa, un personal enorme de profesionales, 600 personas están trabajando dentro del campo ingeniero y ahí mismo todos están cualificados para realizar diferentes trabajos en diferentes direcciones y también cuentan con centros de prueba y certificación mismas para certificar los trabajos que realiza la empresa. Y Unisky Stream Technologies puede implementar un proyecto de cualquier complejidad de acuerdo con los deseos del cliente y los requisitos de las condiciones locales, lo que quiere decir que hay una flexibilidad, una cierta flexibilidad para desarrollo de proyectos a cualquier nivel de complejidad. Vamos a seguir. ¿Qué más? Al día de hoy, los desarrollos a largo plazo del ingeniero y inventor Anato Llinisky proporcionan un sistema de transporte integral que consta de material móvil automatizado, una vía de luz única, así como instalaciones de infraestructura y sistemas de suministro de energía verdes. Palabra clave, verdes. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque todo lo que están desarrollando en un principio funciona a base de electroenergía y también hay soluciones para trabajar a base de electroenergías, energías renovables. Entonces, los desarrollos, como igualmente aquí está explicado, todos están patentados por la empresa porque todo está desarrollado dentro de la misma empresa. Las innovaciones. ¿Qué? Posibilidades más sobre el complejo industrial. Hay una oficina especial de diseño, tecnología de pruebas y construcción lleva a cabo todo el ciclo de trabajo en la fabricación de material móvil UST. Hay o toda la maquinaria necesaria de alta gama recogida de diferentes puntos de mundo, diferentes países del mundo. Sí, la maquinaria de alta gama que están utilizando en la fabricación. Incluso hay una impresora de 3D para imprimir algunas piezas que es imposible conseguir con otro tipo de máquinas. Si hoy en día en todo hay que tener un progreso muy grande para lograr los éxitos, pues aquí aplican todas posibles para realizar el mejor producto del mercado. Aquí están presentes, pues, una de las fotografías de Unisky Technology de Yuskai de Sharjá, donde ya está certificado el transporte del Unibus por una empresa que se llama TUV. Es una empresa internacional que colabora con Unisky Stream Technologies para certificar todos los trabajos que está realizando la empresa ya que como esta empresa tiene sus oficinas en diferentes países, pues esto lo que ayuda mucho a Unisky Stream Technologies trabajar en sinergia con esta empresa ya que conocen bastante bien la documentación técnica pues también para agilizar los trabajos para futuras certificaciones. Y esto es lo que nos alegra mucho y gracias también a los trabajos realizados por Unisky Stream Technologies desde el año pasado conseguimos, pues, el certificado para total la infraestructura como un complejo de la infraestructura que es punto de anclaje, la vía, el material rodante y todo lo que lleva dentro el puesto de control y la estación, etcétera, etcétera, todo el complejo. Todo está certificado por esta empresa TUV y este certificado ahora lo estamos luciendo porque nos está dando el paso hacia comercialización de proyecto totalmente legal cumpliendo con todas las normativas. Transporte de pasajeros Unisky Stream Technologies ofrece, pues, como comentamos soluciones para tanto transporte de pasajeros como transporte de carga pero hoy habrá igualmente yo he preparado una sorpresa muy interesante para los que nos siguen o bien igualmente los que nos siguen también van a ser muy sorprendidas con esta información pero ahora hablaremos sobre transporte de pasajeros en la información la que siempre estamos comentando ¿Qué es transporte de pasajeros de Unisky Stream Technologies? Es una solución de infraestructura única para la ciudad y suburbios los vehículos desarrollados sobre la base de la tecnología se construyen según el principio de un diseño modular que permite elegir el material móvil óptimo a un costo mínimo ¿Qué quiere decir un diseño modular? Pueden hacer diferentes diseños del transporte según las necesidades de solicitante y haciendo un material móvil óptimo a un aerodinante un tren, los llamamos, compuesto si un modelo pueden ampliar para hacerlo, por ejemplo, de 6 pasajeros a 12 esto ya da también una flexibilidad en cuanto a la propuesta de las soluciones Entonces, para qué también es importante comentar que se integra muy fácilmente de forma sutil en la infraestructura existente de cualquier metrópolis no es solo para construir unas nuevas vías sino también se puede integrar sobre las infraestructuras ya existentes que, por supuesto, también es una de las ventajas para diferentes ciudades para introducir las soluciones únicas sabemos que muchísimas ciudades están padeciendo de síntomas de atascos síndrome de atascos constantes en diferentes zonas horarias de día, pues, las ciudades sufren bastante y aquí hay esta solución perfecta para descargar la ciudad de estos problemas vamos a ver estos son modelos que presenta Unisky Stream Technologies ahora en su catálogo sobre todo esta información de un catálogo que tenemos el reciente y aquí si alguien tiene la oportunidad de visitar Unisky Stream Technologies en persona puede conseguir este catálogo donde, pues, están bien descritos todos los modelos sus funciones, etcétera, etcétera o, bien, pueden solicitar la información a nosotros, os proporcionamos entonces, aquí estos modelos los que están observando todos los modelos están ya construidos y realizados a tamaño natural tal como deben ser para que cuando viene un solicitante ya puede ver cómo es este modelo olerlo, tocarlo, morderlo lo que quiera y comprobar que cómo es este modelo en realidad no son los protótipos sino que son modelos realizados ahora últimamente este no está incluido en este catálogo bueno aquí describiré un poquito también información adicional que básicamente todo el material rodante está realizado para desarrollar una velocidad de piloto de hasta 150 kilómetros por hora y el único modelo que se diferencia de todos estos pues es este abajo que se llama Unilot o Flash que está diseñado para desarrollar la velocidad de hasta 500 kilómetros por hora está en la columna izquierda más abajo de todo en forma de una cápsula así de bonita estas son las diferencias y también pues ya por el tamaño pueden entender que son para diferentes capacidades de pasajeros y algunas más diferencias hay pero hoy no vamos a detenernos en ello ahora mucho ha llamado la atención a muchos este modelo que sacó la empresa no está en catálogo pero ya tienen anunciado en su página que este modelo es muy especial para transportar hasta 6 personas es súper ligero y Anatolio Junitsky lo está experimentando haciendo las pruebas en Bielorrusia sobre un terreno donde pues es difícil para pasar los coches y aquí en especial está destinado para ir de pesca para los pescadores entonces aquí hay una solución donde las personas pueden transportarse cómodamente y sin dañar la naturaleza por las zonas turísticas quizá y llegar a lugares de recreación activa también este es un modelo muy prometedor por lo visto por la recepción de emociones que teníamos teníamos y esperamos que este modelo pronto ya acabarán de hacer todas las pruebas pertinentes y incluirán en el catálogo como un modelo funcional totalmente otro otra solución transporte de carga también las soluciones únicas repetibles y increíblemente potentes de en cuanto a tipo de soluciones que están trayendo para cualquier tipo de industria y cualquier tipo de terreno también pueden construir estas vías y ya hay una descarga bastante buena para los centros logísticos en cuanto a diferentes soluciones para transportar diferentes tipos de cargas y además hay esta vía que se llama Unitrans esta está especialmente diseñada para cargar descargar contenedores de material como construcción o como material perdón que me he estancado carbón por ejemplo también puede ser así de estos pues igualmente en la presentación la pasada la semana pasada yo tenía más explicaciones sobre este tipo de soluciones y en especial hay muy buena recepción para implementar los proyectos para transporte de carga para los puertos marítimos ahí es donde un punto de dolor muy grande y hoy en día se pone aún más grande conocemos otra vez el problema en Shanghai en China sobre la situación actual y ahí puertos están prácticamente sin poder descargar la mercancía unas dificultades enormes y se acumula y se acumula y se acumulan los barcos y cargueros y aquí se entiende claramente que hace muy buen impacto económico este problema y pues con la solución que trae Anatoly Unisky Stream Technologies este problema se elimina y se convierte de una a una ventaja para todos los que implementen este tipo de sistema de carga descarga marítima dentro de los puertos utilizando las soluciones y estos módulos que hemos demostrado vamos a ver más adelante qué es lo que vemos aquí vemos la solución sobre las ciudades lineales muy interesante el tema y os invito a estudiar un poquito más sobre este tema porque realmente está una solución muy importante y única para construir nuevas ciudades y también para implementar dentro de las ciudades existentes en un principio son las soluciones como que ofrecen construir los edificios con soluciones ecológicas y también pues implementar integrar el transporte de hilos en estos en este sistema de ciudades conexiones y os comento que es increíble cuando estamos aprendiendo más de esta tecnología que como puede cambiar la vida y solucionar muchísimos problemas como incomodidades sociales por ejemplo como una magia mucha gente sabemos para desplazarse a trabajo a lugares de trabajo a diferentes lugares tienen que buscar el coche si imagínense en este edificio cuántas personas pues tienen que pueden vivir y convivir y tener pues vehículos y normalmente son más de un vehículo aparcar estos vehículos pues este caos que produce en general ahora el mundo de transporte convencional pero con esta solución incluso a los que están residentes de estas bellas casas futuras no van a tener que preocuparse por ello ya que tendrán ya integrado el transporte dentro de sus edificios para ir a centros pues a puntos importantes y de las ciudades y imaginamos que esto va a funcionar muy rápido y pronto y la información esta yo las pasaré la semana próxima cuando voy a hacer el webinario porque hoy en la reunión los miembros del comité directivo más bien decir el director de fondo nos comentó sobre ya prácticamente inicio de las primeras la primera etapa la primera fase de desarrollo de este proyecto pero en la vida real y es muy importante para todos los socios de Skyward Community que van a tener unas oportunidades muy exclusivas seguimos aquí hablamos un poco más sobre las ciudades lineales cómo se pueden construir se pueden construir como las cualquiera soluciones que trae USD sobre cualquier terreno se pueden construir en montañas en áreas desérticas inundadas incluso incluidas con terreno difícil así como en una plataforma marina increíble pero real al construir ciudades lineales no será necesario talar bosques construir carreteras y vías férreas y de otras formas similares violar la biocenoces en la zona de construcción entonces no sé si hay gente que viaja mucho tal vez los que viajan de unos países a otros para pasar hay unos países que están como compuestos de diferentes de unas mini islas si un país que tiene muchas mini islas pues imaginen cómo vive la gente en estas islas ahora y cómo puede cambiarse la vida en estas islas en futuro predecible entonces también un tipo de solución es increíble hablando de la tecnología así mismo que hablamos mucho raíl raíl tecnología de hilos de hilos pero por qué se llama así aquí tienen la imagen delante vuestro donde se explica qué es un 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 como está por dentro por supuesto no son los raíles clásicos compuestos sólo de metales sino esto es un raíl especial desarrollado un desarrollo de Anatoly Yunitsky que aquí lo tienen presente como está de dentro normalmente es pues cabeza de riel de acero que dentro contiene un hilo de alambres de acero pretensado muy fuertemente y dentro está relleno con concreto especial y cuerpo de riel también hay pues esto es la base de la tecnología de hilos y vamos a ver cómo es en la vida real aquí estaba presente en berlín en inno trans en 2018 y pues los los interesados podían ver tocar comprobar cómo es está en corte ven este este raíl y realmente es increíble aparte los datos muy importantes las características de riel es continuo que muy importante por eso tiene una fuerza muy importante para mantener el peso de diferentes variantes no tiene juntas de expansión que también es una tecnología desarrollada por y es una estructura como espacial que es como el paso elevado un paso elevado tipos de vías hay tres desarrolladas para diferente tipo de material dante para diferente pues para soporte de diferentes pesos y diferentes usos son tres caril rígido semi rígido y flexible cada uno tiene sus características la función es igual pero usan para pues diferentes soluciones por supuesto aquí pueden variar los costos se entiende claramente que cuanto más rígido por ejemplo el caril rígido va a costar mucho más que el real flexible si real flexible básicamente lo instalarán para unos vehículos ligeros para superar unas distancias x por ejemplo entre pueblos que están muy alejados por ejemplo entre ellos para estas soluciones ir el semi rígido ya tiene más funciones es más para vehículos de más peso de más personas pueden utilizar tanto para transporte de carga como de pasajeros x x y mecanismo de chasis aquí lo ven como tiene cada elemento de materia rodante tiene su propio bloque de mecanismo y aquí entran diferentes elementos dispositivo de enganche de emergencia rueda motor inversor de motor radiador del sistema de refrigeración batería transformador de voltaje sistema de antidescarilamiento muelles de suspensión suspensión todo esto lo que compone un vehículo y hablaremos un poco más a detalle sobre el motor rueda el motor rueda es una invención muy especial y la adoro la verdad está realizado de acero no solo por querer sino que con los cálculos con buscar la mejor solución que tipo de rueda instalar en los vehículos se puede anatolian y con sus cálculos llegaron con su equipo esta solución que debe ser de acero sí o sí porque es el que tiene la eficiencia superior a 99,8% muy alta y aparte cada rueda es motor ya entendemos que también es una solución única sistema inteligente de gestión de complejos de transporte aquí estamos hablando de que todos los vehículos están funcionando sin piloto todo se dirige por el centro de control entonces los sistemas que están implementados aquí son como 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 describes aquí métodos modernos avanzados relacionados con redes neuronales inteligencia digital big data y blockchain lo que nos permite pues tener la máxima seguridad durante el viaje y también aquí pues un poquito más descrito la competición de los sistemas de control inteligente que son qué tipos de sistemas son sistemas de control inteligente de abordo y sistemas de seguridad y comunicación son diferentes sistemas que están incluidos en el vehículo para total seguridad de viajeros de usuarios de los vehículos o bien también los vehículos de transporte de mercancías hablando un poco más sobre la seguridad del sistema de transporte lo que demarcamos siempre y enfatizamos mucho es que la naturaleza artificial del transporte convencional daña al medio ambiente entonces se altera el movimiento de aguas abiertas y subterráneas el hábitat natural y las rutas de migración de aves y animales todo lo que está haciendo un humano para construir una vía pues esto lo que está haciendo todos estos daños muchas hectáreas de tierra quedan fuera de uso y se convierte pues normalmente en una tierra muerta que ya no nos puede dar ningunos pues beneficios en cuanto a lo que tiene que hacer la función para proteger el medio ambiente el ruido las vibraciones las emisiones electromagnéticas la contaminación del aire y la hidrósfera afectan a la salud de la población esto ya conocemos todos y lo sentimos y los accidentes ferroviarios los accidentes en oleoductos van acompañados de la liberación de grandes volúmenes de productos químicos al medio ambiente este punto yo casi que lo pondría en más en palabras más grandes porque realmente son fatales los accidentes estos y muchísimas veces yo creo que todos han podido observar bastantes veces cuando fue afectado el medio ambiente por ejemplo los accidentes en oleoductos y como llamaban a salvar a estos territorios se llamaban a buscar a muchas personas para que ayuden cuanto antes posible limpiar estas zonas afectadas para prevenir pues aún más impacto sobre la vida de una otra pues zona donde se afectó muy triste y Anatoly Junitsky comentó en la en una conferencia que fue en Emiratos Árabes Unidos en G-Tex Global 2021 el año pasado donde comentaba su temario fue optimización de la movilidad terrestre y geospacial del futuro y los datos que presentó que en 10 años la tecnología de Yuskai salvará al menos 10 o 100 millones de personas de las muertes en las carreteras y al menos a mil millones de discapacidad solo pensar en estos números cuántas personas están muriendo y se afecta por problemas en las carreteras al alrededor de 1,5 millones de personas mueren en las carreteras del mundo cada año incluidas las muertes en hospitales después de accidentes y más de 10 millones están discapacitados y lesionados añadiendo de mí igualmente pueden hacer la foto de esta imagen y aquí ver el completo de este video de su discurso a mí me gusta mucho salir los fines de semana con familia de paseo por las ciudades cercanas para visitar diferentes lugares pintorescos y cada fin de semana observamos pues atascos en la carretera por accidentes cada semana cada semana y las mismas direcciones esto es increíble pero la realidad UST es un sistema de transporte más seguro ya que tienen muchas medidas para evitar accidentes en el complejo de transporte de UST se describen con el detalle en el manual de explotación claro y el diseño de un rail de hilos se basa en los principios básicos de confiabilidad estructural de acuerdo con la norma ISO 2394 los que quieren buscar esta normativa bienvenidos y principios generales de confiabilidad estructural aparte que ahora yo creo también es una pregunta muy común y aquí ya os tenemos preparada la respuesta que este sistema de vehículos de transporte tiene una gran resistencia al vandalismo y ataques terrorísticos muy importante reconocer esto y señalar y además los que quieren conocer más sobre este dato están invitados a visitar en la página nuestra un apartado que se llama 100 preguntas sin respuestas ahí encontrarán muchísimas respuestas a tales preguntas refiero por supuesto a los usuarios registrados la ubicación de la estructura por está a cierta altura del suelo aumenta la seguridad aproximadamente por 100 veces la ubicación de la tecnología de infraestructura de transporte por encima del suelo elimina la posibilidad de accidentes con vehículos con peatones con animales domésticos y salvajes totalmente excluido y la distancia entre parte inferior del vehículo del suelo es de 4,5 metros y en las carreteras pues hasta 6,5 metros pueden subir lo que pueden imaginar que nada porque puede molestar a la gente vivir su vida habitual sin ningún tipo de molestias en caso que cuando comparamos con el transporte convencional cuando hay una carretera que hacemos primero paramos por seguridad vemos vigilamos si podemos cruzar la carretera con seguridad o no y si es un niño con una pelota en la carretera pues ya es un peligro y todos están muy tensos aquí todo está excluido esto los niños pueden jugar lo que quieran y los vehículos pues hacer su trabajo para ayudar a la gente transportarse de un punto a punto b y el sistema de antidescarrelamiento que es un sistema también muy especial aumenta la seguridad de tráfico en otras 10 veces sistema de descarrelamiento aquí incluso lo que yo añadiría yo he estado en los parques tecnológicos bueno es en este mismo que estamos viendo en la foto aquí y cuando fuimos en el Unibus Tropical igual fue tal como dijo Anatolio Junitsky cuando estás dentro de este vehículo no hay el efecto como se llaman el efecto de tren no no hay este sonido el único sonido que es este pues la uniformidad de la vía es tan alta que ni se sienten que están en un vehículo es increíble entonces aquí más suman al sistema de antidescarrelamiento que pues evita todo el tipo de descarrilación como en los trenes clásicos lamentablemente conocemos que habían algunos accidentes y son bastante fuertes fueron aquí está todo totalmente excluido porque a veces la gente que no conoce nuestro sistema pues nos preguntan también mucho sobre esto yo estoy en comparación con análogos existentes te comparamos con transporte ferroviario con transporte monorail automóviles y levitación magnética todos los datos recogidos por la academia de ciencia de Rusia y esta academia dijo que la innovadora tecnología de Unitsky Stream Technologies es la más económica sostenible y segura en comparación con todos los sistemas de transporte más conocidos y prometedores aquí ya están observando los gráficos de estos estudios recogidos y transformados en esta información de una lectura fácil y no hace falta mucho detenerse en estos ya que los según los gráficos ya están observando donde está el no o la letra U significa pues el transporte de Yuskai y lo que significa que todos los ratios están muy bajos en cuanto a los gastos de explotación contaminación del medio ambiente y tasa de accidentes está en la última posición la tecnología de Unitsky Stream Technologies y esto es lo que nos está da mucha alegría conocer que somos los que pertenecemos al proyecto de con tales cualidades ahora esta es la información que os tenía de sorpresa salió recién la noticia y la verdad os digo que yo estaba esperando a que salga esta noticia porque realmente y así lo es ya está demostrado que el sistema de Virgin Hyperloop la que estaban ofreciendo transportar a las personas en estas cápsulas a alta velocidad por unas tuberías que yo de primera pues no confiaba mucho en ello y los científicos ya lo han comprobado y anotado y ya un conocimiento tenemos que Virgin Hyperloop aseguró que pondría en práctica esta línea pero en realidad no hace mucho tiempo la empresa anunció oficialmente que abandonó la idea de transporte de pasajeros hay varias razones es por seguridad por supuesto para personas y luego también pues cuando hablan de los costos de implementación de este tipo de proyectos pues es cósmico cósmicos los costos y nadie va en un país va a contratar tal servicio tal vez si no no han desistido desistido la idea para seguir trabajando para este proyecto para transporte de mercancías les desearemos mucha suerte pero seguiremos a desarrollar el proyecto de Unisky Stream Technologies que sí que ya tiene estas soluciones y ya los vehículos de Unisky Stream Technologies desarrollan la velocidad de hasta 150 kilómetros por hora estamos esperando de cuando ya podrán certificar el transporte para pasajeros hasta 500 kilómetros por hora y no queda en realidad mucho nos queda muy poco para ya avanzar en este sentido y estamos esperando solo a la luz verde cuando empezaremos a construir la vía para comprobar esta velocidad ya que el modelo está preparado y ahí calentando motores como decimos pero no tiene vía en esto os invitamos a participar que aún tienen la oportunidad como siempre aquí tienes el enlace pueden hacer la foto o bien visitar la página de unisky.com para leer esta noticia completa y muy interesante el artículo os invito entonces los obvios lo obvio que vemos las ventajas ya vemos de este sistema de transporte y nos gusta mucho pues darles a conocer sobre esta tecnología os invito a visitar todas estas páginas por favor tomen la captura de pantalla y sin duda ninguna seguro que encontrarán una información más interesante y también invitamos a compartir toda esta información con vuestros amigos hay página en youtube de nuestro fondo de inversión todos invitados aquí pueden escanar escanar QR code y ya están dentro de canal solo falta darse a suscripción suscribirse ya están dentro ya pueden disfrutar de videos doblados en español todos los más importantes los que saca la compañía la tienen a toda vuestra disposición cada semana hay noticias en video resumen muchísima información invito a todos sin falta unirse a nuestro telegram canal en español también hacemos las publicaciones diarias aparte hay un chat de socios que también ahí pueden explicar sus dudas exponer dudas preguntas y chatear pues también felicitando con algunos logros al proyecto todos invitados pero ahora os hablaré de otra cosa muy importante sobre todo porque estamos hablando nosotros los socios de fondos de inversión a todos vosotros sobre la tecnología de Unisky Stream Technologies porque aquí cada semana os estamos explicando de la tecnología para invitar a unirse al proyecto no solo escuchar que es una tecnología bella innovadora y tiene mucho futuro sino que también ser parte de nuestro fondo de inversión ser parte de este proyecto convertirse en los socios y ayudar a tecnología a prosperar aparte de que la ideología del proyecto es incomparable con cualquier proyecto en el mundo y como les comentaba se desarrolla el proyecto gracias a financiación por crowdfunding y nosotros los socios cuando unimos al proyecto tenemos opciones como queremos apoyar al proyecto solo invertir o invertir y también buscar más personas a las que les interesaría estar dentro del proyecto y también apoyar entonces así creamos nuestra comunidad internacional que ya suma más de 210 países y de 600 mil personas y ofrecemos para los inversores unas condiciones muy accesibles para todos para cualquier presupuesto para asegurar el futuro nuestro el futuro de nuestra vida en este planeta y también por supuesto todos los inversores tienen unos beneficios únicos pero hasta finalizar las etapas de desarrollo del proyecto que queda prácticamente sólo una etapa para cerrar o sea el tiempo está apretando cualquiera puede invertir hay diferentes planes de inversiones hay planes a plazos si quieren tener más beneficios busquen unos plan a plazos os aseguro que serán mucho más atrayentes en cuanto a los beneficios y por supuesto os invitamos a formar parte de toda nuestra comunidad no tiene diferencia de qué profesión es usted de qué ramo de industria todos sumamos y todos estamos apoyando la tecnología cada uno como puede aquí os estoy invitando a volver para el año pasado cuando nosotros los socios de fondo unimos en Emiratos Árabes Unidos para disfrutar de la tecnología y visitar el parque tecnológico por supuesto aquí se han unido los líderes de diferentes países los que han podido llegar en aquel tiempo ya por las restricciones sanitarias no todos han podido llegar pero la mayoría sí y esto es lo que nos dio la oportunidad a conocernos aún más uno a otro y por supuesto estábamos disfrutando de en vivo de la tecnología visitamos todas las instalaciones y invitamos a todos vosotros a también utilizar esta oportunidad y ahora el parque tecnológico de Sharjá aún está recibiendo a los invitados y aún está recibiendo a las delegaciones aquí el mes pasado han estado los socios de Vietnam también con nuestros miembros de comita directiva visitando el parque y fíjense que ahora en Emiratos Árabes Unidos están en pleno verano de las temperaturas cuando les suben muy altas y fíjense cómo florece el lugar en desierto la casa ecológica realizada por invención de Anatolio Unitsky realizada en desierto en madera como un oasis un paraíso real allí en este país de desierto de calor y de arena entonces cuando estaba hablando yo de que yo soy una socia de entrenadora certificada de discover community os comento tenemos un programa que estamos desarrollando para educación de los socios para que mejoren sus habilidades para que crezcan para que tengan mejores resultados de cómo trabajar con el fondo como ayudarles a atraer más socios al proyecto y de mano de esta mujer bella que está en centro la profesora nuestra nuestra coach que nos entrenó nos enseñó muchísimo y a Alexis que es el que está miembro de nuestro comité directivo está en cargo de este proyecto entonces nosotros estos son los primeros entrenadores que han sacado los certificados por supuesto esto hemos tenido por la ventaja de haber por haber hablar porque hablamos ruso todos nosotros somos rusohablantes entonces esta nos dio esta la ventaja para los primeros socios unirse a este proyecto pero este proyecto lo vamos a multiplicar para más y más y estamos preparando los webinarios de formación para todos los socios que hablan hispana también no vamos a detenernos vamos a duplicar nuestros conocimientos aquí cuando nos entregaron los certificados fue un momento muy emocional cuando ya has conseguido algo que realmente es muy importante cuando entendemos la importancia de lo que estamos haciendo y que vamos luego a hacer duplicar la información que estamos que hemos aprendido hasta saltar y ahora vamos a poder hacer esta labor para todos vosotros los que quieren lograr aún más a conseguir aún más logros ayudar al fondo crecer a crecer vosotros también mejorar las habilidades o bien obtener nuevas habilidades también todos invitados aquí os dejo nuestra página web para registrarse todos invitados ya verán que todo en la información en la página la tienen completa sobre el proyecto sobre el fondo todos bienvenidos sino también tal vez ya tienen una persona que les contó de la tecnología del proyecto pueden guiarse los pasos que les va a dar sobre el registro y las verificaciones y demás y demás información guiarles en la página web nuestra si tienen tal persona cerca pues que les ayude si no en la página hay soporte técnico que siempre también nos va a poder ayudar y por finalizar esta presentación antes de ver vuestras preguntas si las hay os comento que nuestras decisiones son los que determinan nuestro futuro entonces la decisión suya también es el futuro para ti mismo para sí mismo para la gente que te rodea para tu hogar que es el planeta tierra al final y os dejo siempre mi correo electrónico por si quieren enviar alguna pregunta o alguna consulta todos invitados voy a ver si tienen preguntas por youtube sí o no parece que no hoy tenemos una transmisión online totalmente gracias Cecilia por estar y voy a ver si tenemos socios en Mirápolis en Mirápolis también hay personas hola hola quien quiere dejar una pregunta os invito con con mucho gusto respondo y si no hay ni preguntas ni consultas lo que quiero decir es recordar que la próxima semana otra vez estamos invitando a todos vosotros para la presentación de tecnología en el mismo lugar el mismo sitio el jueves y este webinario pueden como siempre disfrutar en la grabación y compartir con toda la gente que quiera conocer esta tecnología todos estamos a gusto trabajando para solo un único fin hacer nuestras vidas mejor de calidad en todos los sentidos y para finalizar hoy a mí me gustaría recordar los tiempos cuando fuimos a Emiratos Árabes Unidos y ahí nos dejaron un video muy bonito pero antes una información que también a mí me gustaría decir pero prepararemos todo ya en completo en presentación para la próxima o para el webinario próximo que los socios de fondo de inversión skyboard community este año van a tener una vida increíble ya nos anunciaron las condiciones para el próximo concurso para la próxima maratón que vamos a hacer los socios y buscar a ver quién ganará este año los premios oro el año pasado he podido ser afortunada ahora recordaremos estos momentos para inspirarnos para los logros y a ver si veo a muchas a muchos socios de los que conozco en estos puestos premiales con mucho gusto entonces voy a cortar aquí os saludo a todos corazón a todo el mundo con cariño y amor con vosotros Ana conocimos las características conocimos de quién es el fondo Skyward Community y quién es Unis que tiene Technologies invitados para la próxima saludo